Pepe Aguilar es heredero de una de las dinastías de artistas más grandes en México, liderada por Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Ambos tienen una gran voz y también fueron grandes actores del cine mexicano. Sin embargo, los líderes de la familia no serían eternos. Y en el 2007 falleció su padre, Antonio Aguilar. Pero el 2020 apagó la luz en la vida de su madre, Flor Silvestre, dejando un gran vacío en toda la familia Aguilar. Pediste el tiempo de despedirte de tu mamá. Nunca había estado tan tiempo con ella, yo creo desde chiquillo, 35 años, yo creo, sin estar un año entero con ella. Fue muy bonito, fue muy bonito. Ella estaba enfermita, tenía 89 años, era cualquier cosa. Pepe heredó de sus padres el talento musical. Sin embargo, advierte que nunca fue visto como el sucesor de su padre. Pero estar cerca de los escenarios y reflectores le llevó a amar la música mexicana, aunque él nació en Texas, Estados Unidos. Nos traía en su show. Y al traernos en su show, hasta cierto punto darnos esa responsabilidad de cantar música mexicana a ese nivel. Pero uno nos decía, tienes que cantar a fuerza música mexicana. Pero nunca nos hizo grabar un disco ni nada. A mi hermano sí lo veía como su sucesor en las películas. Pepe creció en medio de foros y escenarios, pero jamás imaginó que fuera la música mexicana la herencia más grande que podía heredar de sus padres. Así que se convirtió en un referente muy conocido de la música ranchera. En medio de giras y conciertos masivos al lado de sus hijos, Pepe tuvo que frenar. Esto debido a pandemia que paralizó al mundo entero enviándolo a casa, sin saber que se trataba de los últimos meses que viviría al lado de su madre, Flor Silvestre. La actriz y cantante Flor Silvestre falleció a los 90 años en el rancho El Soyate, en Zacatecas. La exponente del regional mexicano fue despedida por sus hijos, Pepe y Antonio Aguilar, así como sus nietos y demás seres queridos. Fue enterrada, junto al amor de su vida, Antonio Aguilar, con quien estuvo durante 50 años hasta que la muerte se lo arrebató. La rodaron muy tierna. Ella empezó desde muy pequeña a trabajar muy fuerte y entonces era un cuerpo cansado, pero estuve con ella de una manera muy bonita, conviviendo todos los días. Esa es una de las cosas que le agradezco más a la vida durante esta pandemia, porque hay muchas que le agradezco a la vida. Durante su funeral, que fue transmitido a través de las redes sociales de Pepe Aguilar, el cantante dijo las siguientes palabras. Mi madre para mí no se va, al contrario, se expandió. Este fue su vehículo y ahora está en todos lados. En el minuto que quiera, en el segundo que se me antoje, puedo cerrar los ojos y estar con mi madre. Sin duda alguna, uno de los más bellos recuerdos que Pepe tiene de sus padres son el ejemplo con el que siempre les enseñaron a él y a su hermano. ¿O lo más hermoso que aprendiste de tu papá y de tu mamá? Lo más hermoso, lo más canijo, lo más perro y que hasta ahorita me di cuenta, es lo efectivo que eran para educar sin tener que decir una pinche palabra. Sí, no, no, no. A mí mi papá nunca me sentó así a decir, mira hijo, cuando recién pasen, fregados, mi tiempo tenía, él hacía su rollo y uno lo veía así con la boca abierta. Ya han pasado dos años desde la partida de Flor Silvestre, sin embargo, ella sigue viviendo en la dinastía Aguilar. Ángela, su nieta, se ha encargado de levantar la voz de las mujeres en esta familia de artistas y nos ha recordado el talento que poseía su abuela y que sin duda fue heredado hacia ella. ¿Y tú, ya conoces el origen del legado de la familia Aguilar? ¿Y tú, ya conoces el origen de la familia Aguilar?